Esta actividad es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Educación y Humanidad, la Facultad de Ciencia y el programa Par Explora de Ariki Parinacota. Hemos tratado de generar un ambiente lo más parecido posible a lo que es un congreso científico donde los estudiantes de pedagogía en matemática, biología y ciencia presentaron sus anteproyectos de tesis. Fue una especie de taller donde en situ los estudiantes presentaron sus anteproyectos de tesis que prepararon durante todo un semestre. Bueno, la jornada nos ha invitado a reflexionar sobre problemáticas actuales que nacen desde nuestro contexto y que responden también a problemáticas propias de los estudiantes que aparecen desde sus prácticas, eso es lo más importante. Son problemáticas contextualizadas y pertinentes a la realidad. Bueno, lo que hicimos hoy día fue presentar nuestro anteproyecto de tesis. Todos los compañeros, fueron cuatro grupos los que presentaron, pero somos más los que están haciendo los proyectos y los demás fueron los que nos pusieron e hicieron los postres. Nuestro proyecto trataba acerca de buscar como una mejora para metodologías para los docentes, para los estudiantes de octava, bueno, y en sí queríamos hacer un análisis del currículum, queríamos hacer un análisis acerca de cómo los profesores hacen clases, cómo ocupan los materiales que entrega el Mineduc y capacitaciones también para ellos.